En el anterior video mucha gente me preguntaba sobre los temas musicales que suelo poner Déjame decirles que la mayoría son de mi querido Sad Fafi Un canal netamente relacionada a la música con trabajos muy pero muy bien elaborados y de alta calidad Denle el cariño que se merece y suscríbanse para que nos siga trayendo maravillas como la que estás escuchando ahora ¿Qué fue? Si no me equivoco Soy invencible, invencible No puedo creer que haces ahí Vecino Vecino está No va a estar hijito Pero aguantá No me digas que subió hoy Aquí no chiquistriquis Se muere ¿Cuál? Pero ¿Hijito? A mí no me vas a agarrar de huevón O capaz que sí pero lo que No ¡Vamos! ¡De gratis hijito! ¿Pero dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué? Sí pendejo Vecino Se muere Se... Pero... ¿Hijito? ¿Pero dónde? No me jodó Pero es que son expertos para que... No, 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 no ¡No, no, no! ¡Carajo! Pero es que... No me jodas Es que 40 paredes les dan a todo el mundo Pero a mí... Doy... Y dame las gracias Bueno, hijito Es que si lo pido Claro que me lo dan A veces hay que meterle su galleta Garena Para que te haga caso Porque, hijito El que no llora No, mamá Uy, ¿hablan de mamar? El día de hoy, mi gente bella Tengo bastantes cositas que comentarles Igual... No me... ¡No me va! De gratis Espera, espera Hijito Hijito, te se muere Usted... ¿What? ¿Cómo que no se murió? ¿Cómo que...? No, no, espera, espera No me... Pero, pero cuánta vida Pero cuánta vida Hacía bastante tiempo Que no jugaba Con mi cuenta secundaria Créanme que estoy hasta el queso Del streaming sniping Pero gracias a esta bellezura Me la puedo pasar muy bien Músculos al máximo Ah, sí, pues ya lo veremos Joven La cuarentena La... ¿Bajó? Va, espera, 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 mi amor Espera, espera Igual... Lo que... Aprovechando que nadie jode Chicos, yo hago directos Solamente en Mimo TV En otro lado No Ya me pasó que hay como Tres huevones en Facebook Retransmitiendo mis directos En conclusión Página que no esté en mi descripción No es oficial Me lavo las manos Ya que chu Igual... ¡Hijito! No, mira, ahí la fallo Pero... La 13-14 No tenemos zona Y como siempre En la pampa Claro que sí Caminando como huevón Pero tenemos una chingadera De paredes No sé si soy yo Pero escuché una sartén No, hombre, a ver ¡Hijito! ¡No me...! ¿What? Sí, mira La tercera ¡Le rusheo! ¡Le ru... ¡Huebra, hijo! Pero... ¿En qué momento se movió? Está... Está... Míralo, hijito, pero... ¡Ay, no! Espera, espera, espera ¿A quién estás mirando? ¿A quién estás mirando? ¡Oh, hijito! Dale, dale, dale Mi querido De loco Perdóname Fue sin querer Chale, me humilló Mira, hijito A veces cuando hay... ¡No me...! ¡Hola! La gente me pregunta Golencito ¿Cómo haces, chicos? ¡Es suerte! Yo no me considero bueno Pero... A veces sale A veces no Y... Espera, espera A ti si te vio ¡Vamos! ¡Epa! ¡Uy, carajo! ¡Uy, qué coincidencia, no! Con algo de suerte Lo que... Sí, mira Desprevenido Tu tía lo va a agarrar Porque yo... ¡No me...! ¡Espera, espera! Hacía bastante tiempo Que la zona No terminaba En Marce Electric Igual Estar atento, ¿ah? No es a mí, ¿no? No, sí, mira No va a ser... No va... ¡Ey! ¡Ey! Tranquilo Así, huevo Si no tienen zona Jamás disparen fuera de ella Porque si no... Sí, pendejo ¡Wey! Esa sí te la comes Igual... Vale, vale, vale Por allá viene otro Ven, 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 ven ¡Epa! Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Esta zona está más aguantada Que golencito en cuarentena No Vale, vale, vale Vamos Vamos bien Dale Tenemos uno arriba El otro está acá abajo Este va a joder Espera, perijito Sí, mira, tiene que salir No me... ¿En serio? ¡Wey! Vale, vale, vale Nah, ya la vio Pero... Tu abuela Tu hermana Tu tía Tu prima Y con eso... ¡Vamos! No, 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 hijita ¡Muy tarde! ¡Muy tarde! Vale, vale, vale Voy, 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 voy O no me ha visto O se está haciendo el canchero O se está... ¡Nah! Mira que la sensibilidad Esta sí te la come Espera ¡No! ¡Pera! Ojo No aguanta ¡Qué agresivo! Mira, mi hijito Ahí te quedas ¡Ah! ¿Para qué te pones? ¿Para qué? ¡Oh, mi Dios! ¡Ah! No me jodas Esta porquería Se va a romper Vale, vale, vale Igual me va a servir Igual... Sí, mira, mira ¡Dijito! ¡Vamos! ¡Nah! ¡Oh, maldición! Fíjate que hay gente Que tiene mala suerte Y luego estoy yo A ver Bueno, tan mal no estoy ¡Hombre, mira! ¿En qué momento se... Aguanta, aguanta Aguanta ¡Cheputean! ¡Uy, carajo! Vale, vale, vale Aguanta, aguanta Vamos a jugarla con cabeza Dale, dale, dale El plan es el siguiente ¡Rushia! ¡Ru! Mira, ahí sí me rompo la pata Pero... ¡Ajajaja! ¡No te... No me jodas ¿En serio? Pasamos de no tener un carajo Hijito, mira Mochila del 3 Sniper, MP No puedo creer Que hayas insultado A mi cuate Aguado, carnal Vecino Vecino Ya lo oí O capaz que... No, mira Un segundo después ¡Sumare, golecito ¿Quién eres? El día de hoy Ando dando bajas De un sol Snipeazo Chicos, antes de lutear Métanse una casa Cúrense Mejor prevenir Que lamentar Dale Me acabo de dar el vueltón De los vueltones Y de momento No me he encontrado Con nadie Igual lo que... Me dijeron Que si lo digo ¿What? Hijito, pero si le das No me jodas Me estás jodiendo Hijito, pero que falso Debes ser Mira, claro Y él sí Espera, espera Mi amor Aguanta, aguanta Aguanta A ver, vení Vení, vení Sí, weón Sí, weón No me jodas No me jodas No me jodas No, mira, mira Mira, hijito Usted ¡Ay! Por chismosa Espera, espera Y niña No, ¿pa' qué vienes? ¿Pa' qué? Hijita Aguanta, aguanta, aguanta ¿Y tú crees? Que yo soy Webón Ah, no sé si iba a venir Igual es que... ¡Ah! ¡No! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rosqueto, bish! ¡Rosquet! ¡Y quédate ahí! Yo sé que lo estaban esperando Así que... Y bueno, mi gente Ya estamos jugando En clasificatoria El manual del campero Para ser exactos Con un conjunto que... Uf, te quedas loco ¡Mirate estas fachas, boluda! Dale Lo bueno es que... Espera, espera La chismosa... Perdón, hijita Ya está ¡Cheputean! Pero, hijito, espera Aguanta Usted ¡Apa! Por andar de comelón Igual Ya está Ojo, ojo, ojo ¿Alguien ordenó una pizza Para llevar? Hijo, espera Uy, te la comes ¿Y el otro? Marca, marca, marca No me jodas Ah, con que te gusta la garita ¿Te gusta la garita? Espera, hijito, mira Esta te va a encantar más La calculas ¡Sao! A ver Ya no estoy para estas huevas Así que... Hijito, te la comes ¡Ay, hijito! ¿Para dónde? Dale, vamos bien De alguna manera estamos vivos Tengo bastante skills Así que... Alguien me acaba de disparar Pero está fuera de zona ¡Vecina! Su rapi Se enfría Espera, espera, espera Una revisadita Porque ya me la hicieron Y... Vale Perfecto Entonces los tengo Adelante ¡Vamos! No me jodas ¡No! No te lo puedo... Pero este sí Este sí me lo llevo No te muevas Es la hora ¡Carajo! Pero por... No Aguanta Es que si te lo digo Es por algo No me... ¡No, hombre! Pero... Hijito Uy, espera, espera, espera Creo que no tiene zona Igual... No, no, no la tiene ¡Hijito! Igual... No me... Dime que tú sí ¡Dale! Vamos bien Uno menos ¡Carajo! ¡Che putain! ¡Che pu! Mira, 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 mira Ah, pero hay que también Ah, la calculé re mal Pero... ¡Hombre! No tengo zona No tengo... ¡Vamos! Y usted se muere ¡Usted se! ¡Josie! Dime que yo